hola muy buenas a todos chicos soy el jugador búho y vamos a seguir con la misión 11 del delimashcray vamos a ver si conseguimos salvar a la vergis y a la piba aún no han entrado tengo que llegar antes vamos a probar la nueva arma a ver qué pasa no está nada mal pero nada mal no está nada mal Bueno ¿Quién eres, imbécil? ¿Uno nuevo? Bueno, otra prueba de balas A ver A ver No, tampoco A ver Seguro que es algo de la espera, verás ¡Eva! ¡Eva! ¡Ah, va a ver! Soy yo, me da la impresión de que no estoy haciendo nada ¡Joder! Madre mía, tengo el día espeso A ver Joder, no, si me voy a mentirar al final Vamos, tío Muérete yo Venga, ya no es tan fácil como eso Venga, güey Sin problemas, vamos No, no, no ¡Hala! Cabrón, me ha pillado y toda la explosión Claro, o sea, que era darle la barrigota con la espada Madre mía, qué guapo Mierda También están entrando desde el limbo Bueno, mientras avanzamos Os quería ir diciendo que Que lo siento mucho por el atraso Ya que me está No me deja de saltar Lo de terceros en Alguna que otra parte No me digas por qué Pero me está saltando ¿Dónde estáis? Pero en algún vídeo que otro Así que si tardo Lo siento mucho Lo intento subir lo más rápido que puedo Pero claro Siempre tengo que Como habréis notado Quitar alguna escena Y... No me hace mucha gracia Pero... Mejor que no subirlo Por lo menos las partes Que juego Me deja subirlas Ya salgo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Espero que nos moleste mucho A ver Bueno, espérate Ay, joder Yo me ha hecho daño ¿Qué? Ala Joder ¿Dónde estás? El graffiti Los mantiene alejados Bien hecho, Kat ¡Hey! ¡Por aquí, chicos! ¡Sierra! Otras Vamos Vamos Ya te tengo ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Tú, muerto! ¡Vamos! ¡Oh! Este espeso, sí Me cago en la leche A ver A ti ya tengo Un ojo bonito Así que ya no me lo vuelves a liar ¡Hola! ¿Será? ¡No! Vale Vale Esto se me pasa por Melón ¿Qué te has creído tú? ¡Venga, vamos! Deja de gritar, tía Por Dios ¿Y tú, mole ¿Y tú, mole? ¿Qué quieres? Deja de a mí No me la lías ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eba! ¿Qué tal has creído? Eso para mí Venga, vamos No hay más No hay más ¡Ae! Otro Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal has creído? ¡Vamos! 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 ¿Qué tal has creído? ¡Que te me ha dado la vuelta! ¡Jeje! A ver Va, perfecto ¿Estás ahí? Que no te vean, ¿de acuerdo? Vale, yo para donde voy ¿Dónde voy? Ah, vale, listo ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver Yo estoy que lo parto Madre A ver, espérate ¡Oh! ¿Cómo sale, leñe? ¡Ay! ¡Uy, guau! A ver, ¿dónde? Por ahí no puedo Ah, ahí arriba Vale Vale ¡Oh, no! ¡Ahora no! Nada, no pasa nada No preocupa No preocupa No preocupa No preocupa Ah, se me va a pillar, me cago en Ahí está Madre mía, eso deja de salir Joder, vaya tega con los bichitos de los cojones Kat, ¿estás aquí? Sí Sí Bueno Fuera, este lugar está desbordado Corre, salid de aquí Joder, ¿alguien puede oírme? Me parece que no Mierda, esto está infestado Espero que Kat esté bien Uy, cómo se preocupa ¿Por qué será? Anda ¿A quién estáis buscando, capullos? ¿Qué te encuentras? Ahí va Eso no sé ni cómo me lo jibo, ¿vale? ¿Qué te encuentras bien? ¿Eso era? Claro ¿Qué te encuentras bien? Te lo has creído, tú Amiga, si no me tengo que acercar Qué fácil ¿Qué ha sido eso? ¿De qué coño te ríes? ¿Montras? ¡Vamos, zorra! Bueno Toma, toma, toma Venga ya, tío ¿Será gallina? Ahora, y me ha gastado... ¿Qué coño era eso? Y yo qué sé Por su puta madre Me ha hecho gastar el S para nada Para nada que ha durado Se ha pirado Piensa, chiquilla Ah, bien Bueno, pues otro capítulo más Este ha sido gordito Se me hacen muy gorditos estos capítulos Bueno, pues no ha estado mal Bueno chicos, pues espero que os haya gustado Ya sabéis, lo mismo de siempre Me gusta, favoritos Y nos vemos en la próxima misión Hasta pronto No, entonces Justo Chau T Gracias.